¡Ascenta! ¡Ay mi amor! Espera, espera. Estoy violento. Hombre, ha habido un hombre aquí en la casa. Mi amor, tú eres el único hombre que ha habido aquí. No, 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 no. Este hilo es una camisa. Y... Ha habido un hombre acá, con mestañas. Es su camisa, mi amor, que la estoy cogiendo. Bueno, bueno, por esta vez te perdono. ¿Comida? Esta es... La comida. Acá está mi amor. Me ha dado... ¿Pollo? Mi amor, si no me das plata, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? No sé carne. No sé carne. ¿Por qué me hace ese pollo? Agarra el pollo y me lo cambia. Ya, carne. Allá le he botado, allá le he botado el pollo. Ya anda, por qué me cambia. ¡No! ¡Eres un imbécil! ¡Ya! ¡Estúpido! ¡Eres un imbécil! 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 ¡No viene esta mujer! ¡Ya han pasado tres segundos! ¡Se queda acá nomás a tres cuadras! ¡Me está engañando! ¡Me está engañando! ¡Ya me doy la cabeza ya! ¡Eres un imbécil! 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 ¡S мы с Ambientut! ¡No, no, no! ¡Eres un imbécil! ¡Eres un imbécil! ¡Ah! ¡igramas! ¡Eres un imbécil! 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 ¡No me interesa! ¡Por favor, escuchen! ¡Váyanme por loco! Váyanme por favor, porque el marido es muy celoso, por favor ¡No me va a matar a los dos, bebé! ¡Escúchame, escúchame! ¡No me interesa! ¡No me matan el marido! ¡El marido es un metro, por favor! ¡No me matan el marido! ¡El marido! ¿El marido? ¡El marido! ¡Váyanme por loco! ¡El marido! ¡Me va a matar! que cojo el arco! Me lo ponería, señora. No me digan nada. No me digan nada. ¿Qué digan nada es el rostro, despachador de sus espacios? Raspajo, mordido y de todo. Me digan una bordea. Me digan una patata. Hombre, me tambien se vio violación. ¡Escuche, por favor! Tiene que retirarse. Mi marido el muy celoso. Lo va a matar,los. Yo no voy de dos. Yo no voy de dos. Yo no voy a salvar. ¿Qué? Abogado. ¿Tienes un abogado que se mita el pollón? ¿Sí o no? Mi madurita, mi marido, mi madre... ¡Ahh! Mi marido. La Paz de Dios en esta casa, Amén, Amén, Amén. ¡Llevan, Amén, Amén, Amén! ¡Mi marido, mi marido, mi marido, mi marido! ¡Ahí está Paz, tu te amanezco de la puerta! ¡Llevan, ahí vas, tu te amanezco de la puerta! ¡No! ¡Lleva, yo te amanezco de la puerta! ¡Abre la puerta, me estás engañando! ¡Mira una pique! ¡Mira una pique! Llevan, Lleva, Lleva... ¿Qué ha pasado? ¡Lleva, mi amor! ¡No! ¡No! Acabida un hombre, ahora sí! Mi amor, dami, Lleva. ¡No me engañan, Patista! ¡No, mi amor! ¡Y con un pesimiento todavía se has metido! ¡No! ¡No, mi amor! ¡No! ¡La prueba de gatito! ¡Cigarro! ¡Mi amor! ¡Cigarro Inca! Inca y yo como Wilson Desgraciada, ahora vas a ver ¡Mi amor, no te quiero un cuchillo! ¡Yo te marco! 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 ¡Pruébenlo! ¡Pruébenlo! ¡Hala, miércoles! ¡Ya! ¡No! ¡No vas a morir! ¡Pruébenlo! 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 ¿De dónde saliste? ¿De mi dormitorio? ¿De mi dormitorio? ¿Como un cuchillero? ¡Mi amor! ¿Cómo que esto? ¡Miren! ¡Cuchillero! ¡Cuchillero! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, maldito! ¡Lárgate el porco! ¡Fuera! ¿Mi amor? ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Fuera! 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 ¿De ese cuarto de allá? ¿Cuarto matrimonial? ¡De mi cuarto! ¿Cómo vas a estar un chileiro y un médico? ¿Cómo vas a estar un chileiro y un médico? ¿Cómo vas a estar un chileiro y un médico? ¡No! ¡No! ¡Maldita! ¡Fuera! 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 ¡No me golpees, mi amor! ¡No me golpees! ¡No, no te mereces que te golpees! ¡No me golpees! ¡Por favor, me divorcio de ti! ¡Sí, eso es lo que voy a hacer! ¡Fuera! ¿Usted es los ochos? ¡Sí, señor! ¡Ajá! ¡Eso es lo que sería! Quiero que se vaya a mi casa porque esta es mi casa ¡Todo abajo! ¡Fuera! ¡Fuera, cinco minutos! ¡Fuera, cinco minutos! ¡Horrizo, no sé cómo era mentira! ¡Ajá! ¡Fuera, tengo que irme a la casa de esta mujer! ¡Fuera, tengo que irme a la casa! ¡Fuera, tengo que irme a la casa! ¡Fuera, tengo que irme a la casa! ¿Me toca a tu chiquito ahora? Si comenté un momento, diga alguna cosa. ¿De dónde usted salió, abogado? ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿De mi médico? ¿Estás perdida? ¿De mi cuarto? ¿Un cuchillero? ¿Un médico? ¿Un abogado? ¿Me lo cojo? ¿Me lo cojo? ¿Me lo cojo? ¿Me lo cojo? ¿Usted me tocó sobró? ¿Usted me tocó sobró? No lo maten. ¡Mira! 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 ¡No me maté! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡Déjame! ¡No te mato aquí! ¡No, mátalo ahí! ¡Mátalo ahí! ¡No! ¡Mátalo ahí! ¡Inconcreto! Espérate, espérate, no te me vaya. ¿No le doy? ¡No me tiró mi puta! ¡No me tiró mi puta! ¡Arriba! ¡No! ¡No me maten! ¡No mataste! ¡Mira lo que me has hecho hacer! ¡No mataste! ¡Y no perdía! ¡Eres una maldita! ¡Eres un estupado! ¡No mataste! ¡No el pavente! ¡Encénzale! ¡Hay que tener calma y todas las otras! ¡Un culo! ¡Un culo! ¡Un culo! ¡Me quiero! ¡Redimítame! ¡Amen! y comense los unos de los otros ¡Amén! Padre, el matado del matado por esta bruta ¿Por esta mujer? ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho cometer? Aparte de que ya tiene esa cara lo has hecho cometer una profita ¡Dios mío! ¡Una penitencia! ¡Calma! No, si mi Satanás te vas a estar cholo ¡Dios mío, por favor! ¡Vas a rezar 400 Ave María! ¡Un millón de credos! ¡Y toda tu vida en Padre Nuestro! ¡Padre, pero una rebajita! ¡Pero una rebajita! ¡Los matos en la semana! 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 Gracias.